¿Quién es tu vecino? Soy que eres aún recuerdo las palabras que dijiste Dame la excusa que dormí que desinsiste Tú ya sabías que me nacioniste Pero así hace un rato no se dice Dame la excusa que dormí que desinsiste Dame la excusa que dormí que desinsiste Dame la excusa Dame la excusa Dame la excusa Dame la excusa